Aparece por atrás, Morales, buena recuperación de Agustín Cardoso, bajan los primeros aplausos Sánchez Minio, cruzada para Contín, bajaba el tanque Bueno, pero ahí quedó si arranca de titular o si... Ah, yo creo que sí, no creo que haya discusión en eso O si viene desde atrás Dale Galván, Tauca para afuera con Garay Pasó de largo a Marilla, le hizo bárbaro a Garay, eh Amarilla se estaba adentro de la pelota, clarito Armoa, se acomoda Armoa, juega con Galván Tomás, Cardoso, cambia de lado Cardoso Inteligente Cardoso, eh, vio el huequito y ahí la puso para que vaya Sánchez Minio Tocó para Alemán, se juntan los zurdos, a ver qué hace Brian Otra vez para Sánchez Minio, busca línea de fondo Centro de Sánchez Minio, Garay que llega, Díaz que rechaza Busca en segunda instancia a Galván, reviente Insaurralde Para que desciéndonos metros y la juegue con la cabeza Fontana Alemán puso bien el cuerpo y ganó Y otra vez la pelota para Sánchez Minio Espera Armoa en el primer palo, el toque para el uruguayo Alemán que saca el centro Demasiada fuerza Y sin dirección Y Monaco acá en la banda derecha en el 4-4-2 ahora Cardoso, Alemán Juega por bajo Buena pelota para Armoa Armoa que amagó el centro Y tocó corto para Garay Garay que la pone abajo de la suela, Garay que va a girar Garay que salió para adentro Centro de zurda para Contín Piden penal Dice que salga Aguirre Nardelli Usted me dijo algo en el primer tiempo de alguien que iba a volver Pero al final no volvió, ¿cómo fue? Lucas Orban ¿Se acuerda? El defensor de River, de Tigre, de Racing después Ya me cuenta Contín La apertura para Garay Garay que se acomoda Sobre la derecha viene el centro de Garay Alemán por el fondo Córner Tiró de esquina Oficial Se había retirado Sí, claro Tuvo gran rendimiento En la pretemporada Jugando en el equipo de Gorsito Que lo convenció Lo llamó Pero parece que no se pusieron de acuerdo Con la parte económica Y no juega No firma contrato Alemán Pega la pelota a Pablo Pérez Viene de frente Cardoso Increíble, ¿no? Volvió del retiro Para hacer la pretemporada Fue titular todos los partidos amistosos De Tigre Y hablaban de un gran nivel también de Orbán Bueno, finalmente no se pusieron de acuerdo en el contrato Centro de Garay Genes que aparece Córner Seguido por Mónaco